hola chicas cómo están buenos días buenas tardes buenas noches no sé a qué horas vayan a ver este vídeo pero les doy la más cordial bienvenida muchas gracias por estar aquí espero que se motiven con este vídeo de limpieza que les traje el día de hoy esta recámara era necesario darle una limpieza profunda ya así que decidí grabarles a esta limpieza la hice súper relajada de verdad súper tranquila la grabé por cierto en la segunda semana de descanso que me tomé quienes ustedes me extrañaron por aquí en youtube chicas estuve ausente si se dieron cuenta dos semanas de youtube no asome nariz para nada aquí en el canal para evitar la tentación de regresar a trabajar mejor no me asome pero si estuve activa en instagram les estuve platicando durante dos semanas estuve con ustedes y les conté por cierto ahí también porque era necesario tomarme dos semanas de descanso casi me mandaron a descansar a la fuerza mucho era necesario de verdad descansar chicas no saben cuánto lo disfruté no trabajar no tocar cámara no tocar tripa no tocar nada ni siquiera limpieza no hice limpieza profundas no hice limpieza extremadamente grandes todas solamente cosas por encimita súper relajante me traté de descansar de tomarme en serio cuando me dijeron descansar era tomarme en serio descansar las dos semanas chicas de verdad cuando se trataba de cocinar no me preocupé de cocinar tampoco comíamos lo que había lo que había sobrado del día anterior o sea sin preocuparme de nada fueron literalmente dos semanas de descanso que las disfruté pero ya en la segunda semana ya era necesario ya prepararme pues para regresar con ustedes así que aquí ya como pueden ver me puse a limpiar la recámara y era necesario hacerle la limpieza profunda me puse a quitar las sábanas me puse a lavar colchas me puse bueno hacer lo más que pude aquí en esta recámara las voy a dejar para que disfruten un poquito y ahorita hablo con ustedes más adelante y después pues vamos a lavar las sábanas ya las sábanas blancas chicas las lavo con bicarbonato de sodio y vinagre blanco para todas ustedes que van pasando por aquí que es primera vez que van visitando este canal y si les gustan por cierto los vídeos de limpieza organización compras y todo lo que tiene que ver con la vida de ama de casa y mamá te invito a que te suscribas ahí abajo porque eso es lo que yo hago mi nombre es pilar y te damos la más cordial bienvenida y pues bueno les decía que yo lavo la ropa blanca con vinagre y bicarbonato de sodio ya mis suscriptoras las que están aquí de hace tiempo pues ya saben eso pero por si tú eres nueva me gustaría saber con qué lavan ustedes su ropa blanca chicas aparte del cloro yo no utilizo cloro nada que sea que tenga químicos trato de evitar lo más que se pueda todo lo que tiene químico y trato de irme la cosa que todo lo que sea natural no todo es natural pero trato de usar lo más que pueda en cosas naturales que no tengan tanto químico así que me gustaría saber si algunas de ustedes tienen alguna alternativa que no sea cloro que me puedan a como se dice cooperar o que me puedan decir ahí abajo en los comentarios chicas me gustaría saber si hay algo más que podemos usar la verdad es que no sé no me he puesto a buscar desde que descubrí el bicarbonato de sodio me quedé con él pero probablemente algún hay algunas otras alternativas que se puedan utilizar así que me lo compartan lo y pues bueno aquí ya me voy a poner a limpiar lo que es el paño el baño de de mi sacudir y sacar todo lo más que se pueda mi baño siempre está mínimo ya ustedes saben casi nunca tengo muchas cosas lo que es en la parte del lavabo lo mantengo súper mínimo porque a veces entre más cosas tenemos más añaden entonces entre más mínimo menos trabajo chicas y y y ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 Y hoy voy a estar utilizando los productos de la marca Método El antibacterial y también el limpia vidrios Voy a utilizar el de 7th Generation para la taza del baño Estos productos son naturales chicas para ustedes que son nuevas Yo sé que mis suscriptoras ya de hace tiempo pues ya lo saben ya lo han escuchado Pero por si tú eres nueva quiero decirte que esos productos los compro en una tienda en línea Que se llama Growth Collaborate Son naturales pero no tengo mucho tiempo para hablar de estos productos aquí en el video Porque sería largo pero abajo en la cajita de información te dejo un link para el video donde yo hablé de estos productos Es bueno, sería bueno si lo miras y lo miras hasta el final Tiene muy buena información del por qué yo decido comprar en línea estos productos Tienen sus pros y sus contras ir a la tienda Pero la verdad es que comprar en línea esos productos para mí Tienen más pros que cons como dicen Así que pueden mirarlo Aquí se los voy a dejar aquí abajo También tengo el enlace por si deciden hacerse miembros con esta compañía Donde les regalan 5 productos gratis por solamente comprar 20 dólares No tienen que ser miembros para siempre Ustedes pueden cancelar cuando ustedes quieran No es algo como que muy forzoso O que ustedes digan Ay es que no me quiero ser miembro porque no me gusta tener compromiso No hay ningún compromiso con esta compañía de verdad En el momento que ustedes quieran simplemente cancelan y ya es todo Pero no se los puedo explicar aquí Pero de verdad chequen ese video por si alguna de ustedes les interesa Yo la mayoría de mis productos como trabajo con ellos ya desde hace un año Pues muchos muchos productos me salen gratis Y algunos los tengo que comprar No todos pero en su mayoría muchos me los mandan ellos Pero también quiero decirles chicas que yo hago mis propios productos naturales Ya viene la temporada donde empiezo a hacer mis productos naturales con aceites esenciales Esta es la temporada cuando ya empiezo chicas Es muy que es la palabra Es muy conveniente sería esa la palabra no sé Sería bueno hacer nuestros propios O es muy bueno hacer nuestros propios limpiadores hechos de aceites esenciales Durante esta temporada donde hay mucho frío Donde a los niños se les tapa la nariz Donde se viene mucho el catarro El cold todo lo que es el resfriado Ustedes no saben cuánto bien nos hacen los aceites esenciales Así que muy pronto les voy a traer estos limpiadores O estas recetas para hacer nuestros propios limpiadores naturales Me estoy atrasando chicas todavía en este video que estoy haciendo todavía no lo he hecho Porque ordené mis botellas en Amazon y están por llegarme Pero en cuanto me lleguen mis botellas listas para preparar mis limpiadores para esta temporada Ustedes saben de frío toda esta temporada Es cuando yo normalmente hago mis limpiadores Así que los voy a hacer muy pronto y no se los vayan a perder Porque sé que a muchos de ustedes les va a interesar Especialmente si hay niños en casa Es muy importante cuando hay niños en casa Que todo sea natural Los niños se enferman muy fácilmente Y los aceites esenciales juegan un papel bien importante durante esta temporada No nada más sobre esta temporada Casi siempre Pero yo siempre los utilizo normalmente más en los limpiadores durante este tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 counters y me vine a lavar los trastes chicas en esta ocasión quería traerles un vídeo largo un vídeo grande por las por recompensa con las dos semanas que no estuve aquí con las dos semanas que no les traje vídeo así que dije les voy a tener un vídeo largo a las chicas para ver que que se me motiven les traje un poquito de todo aquí en este vídeo yo sé que muchas de ustedes les gustan los de limpieza otra les gustan los vídeos de decoración a otra les gustan los vídeos informativos donde les traigo información de los productos que yo utilizo algunos de ustedes les gustan los vídeos de recetas no sé así que trate de traerles un poquito de todo aquí en este vídeo y después de eso ya lo que hice fue que me puse a limpiar mi estufa que por cierto no estaba tan sucia gracias a que la limpio casi todos los días o más bien todos los días después de cada comida siempre limpio mi estufa así que siempre se mantiene limpia después de eso chicas pues ya me vine a hacer un postre para oscar porque me había estado pidiendo ya desde hacía días que le hiciera un postre ya es la temporada de hornear me dice mamá ya es la temporada de hornear en esta temporada chicas es cuando se hornean mucho los los pie de manzana de calabaza donde se cocina mucho la calabaza todo eso no se deja de hacer hasta el día de acción de gracias así que pues bueno en esta ocasión no hice pie de manzana pero le hice un budín que me había estado pidiendo ya desde hace tiempo pues es una receta de aquí de casa que yo se las hago muy seguidas una receta que mi mamá hacía que estoy seguro que a lo mejor muchas de ustedes ya la conocen pero es prácticamente una receta que se hace con pan viejo con cualquier pan que haya sobrado de días anteriores mucha gente utiliza el bolillo y con el bolillo sale delicioso chicas pero yo lo hago con pan francés que lo consigo en la tienda de walmart por cierto y es muy barato el paquete que les enseñé por solamente un dólar yo utilicé uno y medio para este refractario y solamente lo que hace uno es picar el pan como pudieron ver después de que lo pican se le pone leche leche hasta que el pan esté absorbido hasta que absorba todo el pan se utiliza mucha leche pero leche es lo que nos sobraba en estos días porque la leche está muy barata por lo menos aquí donde yo vivo en ese estado la leche está muy barata chicas de verdad súper barata y después de que ya absorbe el pan la leche pues obviamente hay espacio para poder poner más pan porque como la leche se absorbe el pan se baja y pues le puse un poquito más de pan y después obviamente le eché un poquito más de leche para que absorbiera también el pan la leche y después de eso chicas lo dejé unos 20 minutos para que se absorbiera completamente no necesita estar exageradamente aguado ni tampoco seco tiene que estar en su punto bien remojado porque si tiene leche de más va a costar para que se cosa o para que salga del horno así que tienen que estar más o menos no tan tan mojado ni tan seco después de eso chicas le puse mantequilla derretida dos barritas de mantequilla y una taza de azúcar la azúcar va al gusto hay personas que les gusta dulce dulce a mí no me gusta exageradamente dulce así que eso es al gusto y después de eso pues a usar las manitos a batir todo hasta asegurarnos que queda bien batido bien molido y después solamente les ponemos unas gotitas de aceite de vainilla y es todo chicas o unas gotitas de vainilla y que les decía que les decía o mucha gente les pone también a pasitas les pueden poner huevo yo solamente le pongo eso porque eso era lo que mi mamá le ponía y con eso no es necesario ponerle nada más chicas queda delicioso y se fue al horno a trescientos setenta y cinco grados y pues bueno mientras el pan se cocinaba ya la cocina estaba limpia me vine a la sala comedor arreglar mis regalos resulta que no les conté al principio pero durante ese fin de semana fue mi cumpleaños también entonces me trajeron algunos regalitos los niños y este no los había sacado de las bolsas porque el sábado el día sábado fue mi cumpleaños y pues nos fuimos de viaje me llevaron a tenesí fuimos a festejar mi cumpleaños a tenesí ya entonces ya no hice nada y al otro día pues fue domingo y el domingo pues yo no hago absolutamente nada tampoco porque es el día del señor obviamente y pues no se trabaja ni se hace nada aquí en casa así que me espera hasta la siguiente semana y aquí chicas les voy a contar algo estaba como pueden ver reciclando mis bolsas de regalo yo no sé quiénes de ustedes reciclan bolsas de regalos pero algunos de ustedes estoy segura que me van a decir qué coda eres pilar que no te gusta gastar en bolsas de regalo no no me gusta gastar de verdad y no me molesta que me critiquen porque es la verdad no gasto no me gusta gastar en las bolsas de regalos siempre que alguien nos da regalos siempre las reciclos si no están dañadas las guardo y las vuelvo a usar para otro cumpleaños incluso en navidad hago lo mismo de verdad no me da pena decirlo pero bueno aquí ya voy a abrir este paquete este es un magic bullet me llegó un magic bullet chicas que me ordené me llegó gratis a través de mi banco en otra ocasión les cuento de qué se trata pero me llegó este magic bullet que ordené y como les digo era gratis me lo ordené porque ya voy a empezar también a tomar mis licuados de verduras mis jugos de verdura y todo eso y es una manera más rápida para hacerlos en este aparatito que yo sé que muchos de ustedes ya lo tienen yo no lo había comprado antes porque yo tengo mi licuadora ninja y esa licuadora me sirve para todo absolutamente todo pero con eso de que yo sé saben que yo tengo todos mis cantos despejados todo está guardado abajo de los gabinetes siempre como que me cuesta un poquito estar sacando a cada rato la licuadora entonces dije el magic bullet me va a servir perfectamente y pues bueno para ese propósito lo voy a utilizar aquí ya lo que estaba tratando de hacer probándome alguna de las pantuflas que me habían regalado que me las quería poner ya pero al final no me animé porque dije no está limpio el piso está sucio y no mejor me espero son mejor me puse mis calcetas para atrás y nada después de eso pues me puse a limpiar chicas el budín para que vean cómo va ay ya se empañó la cámara ok déjenme la limpio es que con el calor se empañó vean esponjadito esponjadito que está así tiene que quedar súper súper blanquito así y no se mira bien pero está como blanquito y tostadito arriba y ya cuando ya se termina de cocinar se baja para abajo no queda así desponjado va a quedar a la medida del traste riquísimo huele bien rico chicas y algunas de ustedes van a pensar pilar todavía no tiene comedor no chicas todavía no tengo comedor como pueden darse cuenta todavía no quiero traer el comedor chicas porque estoy disfrutando mi espacio yo creo que ya lo he comentado es más que nada por el espacio pero sé que tengo que traer uno ya una mesa muy pronto chicas no sé cuándo pero ya muy pronto se los prometo lo que pasa es que como les digo camino libremente por este espacio todos los días así que lo disfruto mucho aquí les estaba enseñando unas almendras con chile tajín que me regalaron para mi cumpleaños mi esposo me las trajo y que creen que las iba a probar y por estarla abriendo y enseñándoselas se me cayeron como pueden dar cuenta pueden darse cuenta y se me habían caído en la carpeta así que ya me fui triste y las dejé en la cocina con todo y mi canasta y pues nada chicas aquí ya voy a empezar a limpiar todo las voy a dejar para que disfruten un poquito y hablo con ustedes más adelante cuando les tenga que dar algo más información y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así fue chicas disfrutamos estos días no importa el tiradero el tiradero se limpia aquí como ven ya lo había limpiado ya lo había sacado todo ya la carpeta la había removido ya le estaba dando vacuum. Eso fue todo lo que hice aquí a sacudir los cojines de los sofases este pues sacudí todo nos habíamos puesto a hacer un rompecabezas con Isabela que por cierto nunca lo terminamos de hacer siempre siempre algo pasaba y no terminamos. Pero sé que lo vamos a volver a intentar. Y pues bueno después de eso pues ya ustedes como ven ya había ya había barrido aquí ya había recogido toda la basura y también pues ya estaba acomodando los cojines. Chicas después de eso lo que hice fue que me puse a sacudir mi mesita de la entrada por cierto que también estaba bastante bastante llena de cosas e inmediatamente la desocupé le di su sacudida su limpiada con aceite y nada. Después de eso pues me puse a trapear mis pisos pero chicas yo no estoy trapeando mis pisos con agua creo que ya se los comenté por qué pues porque mis pisos están recién barnizados entonces solamente los trapeo con aceite de piso que huele riquísimo a limón y me los deja súper brillositos chicas. Así que aquí abajo en el enlace les voy a dejar todo lo que ustedes necesiten saber acerca de los productos y todo lo que yo utilizo en mis videos así que no se les olvide chequear ahí abajo en la cajita de información ok. Y pues nada después de eso fue todo fue absolutamente todo lo que hice aquí en la sala todo fue muy rápido ya ustedes saben con la tecnología hoy es posible limpiar en media hora toda la casa pues nada espero que les haya gustado este video gracias por haberse quedado conmigo hasta el final espero que se hayan quedado hasta el final del video muchísimas gracias por esperarme muchas gracias por sus comentarios regálenme un dedito arriba si les gustó el video y no se olviden suscribirse si van pasando por aquí Esta es su primera vez muchísimas gracias las quiero mucho chicas después de eso ya nada más quería decirles que puse mi purificador de aire este purificador de aire es excelente para purificar el aire perdón Y como pueden ver todavía ni le quito yo el plastiquito del que trae cuando viene nuevo está en un plastiquito de para protección y no se lo he quitado chicas pero este purificador de aire se los se los enseñe hace mucho tiempo me lo mandó una compañía y me ha servido como ustedes no tienen idea Y pues bueno ahí abajo en la cajita de información también no se olviden eso fue todo por el día de hoy chicas espero que les haya gustado este video las quiero mucho y nos vemos pronto besitos bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!